siguen avanzando en este puerto los trabajos para la instalación de 210 nuevas cámaras de vigilancia que forman parte del programa estatal yucatán seguro impulsado por el gobernador mauricio vila dos al a través de la secretaría de seguridad pública las nuevas cámaras de vigilancia como ya informamos se agregarán a las 73 que ya funcionan en este municipio de modo que al concluir los trabajos progreso contará con un total de 283 cámaras de seguridad instaladas en esta ciudad se pueden ver a trabajadores de una empresa especializada a cargo de la colocación de estos nuevos equipos los cuales se ponen en postes ubicados en diferentes calles tanto en el centro de la ciudad como en colonias y comisarías en el caso de este puerto los trabajos están a cargo de trabajadores de la empresa compañía mexicana en ingeniería especializada y personal de grúas gonzález que apoyan a los técnicos para la instalación de las cajas de control que se ubican a unos 5 metros de altura en cada poste los postes por cierto llevan entre 3 y 5 cámaras de alta resolución y están dotados de antenas y servicio de internet de fibra óptica para conectarse con altas velocidades de transmisión al centro de control de la secretaría de seguridad pública además de las cámaras de vigilancia como ya te informamos también se continúa en este puerto con la instalación de los arcos carreteros tanto en la vía media progreso como en los accesos a las comisarías en la vía media progreso como en la vía media progreso como en la vía media progreso en la vía media progreso como en la vía media progreso como en la vía media progreso en la vía media progreso como en la vía media progreso como en la vía media progreso como en la vía media en la vía media progreso como en la vía media progreso como en la vía media progreso como en la vía media